Este programa de Vialidad de Regis en tu Colonia es ir por dos millones de metros cuadrados, dos millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica. El tiempo estimado es de 30 semanas, es decir, 66 mil metros cuadrados por semana, un avance diario de 11 mil metros cuadrados. Esta rehabilitación de carpeta asfáltica presupone un bacheado de un 37% y un recarpeteado un 63%.